¡Seguro! Cuando estamos bailando, ella me rosa, ella me acaricia porque es una chica cariñosa Pero ven, ven, pero que ven a ver, pero fíjate que cosa, ella es elegante y por supuesto muy hermosa Ella está caliente, yo también los doy, ella quiere fuego y fuego, yo le doy Dale, 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 dale duro ¡Dale duro! ¡Fuego! ¡Toma! ¡Fuego llorador! ¡Fuego! 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 Fuego yo le doy Ella está caliente Yo también lo soy Ella quiere fuego Fuego yo le doy Dale dale Duro duro Dale dale Duro duro Dale dale Duro duro Dale dale Duro Dale 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 Gracias.